En la puerta del sol como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán De alfombra están Los petardos que borran sonidos de ayer Y acaloran el ánimo para aceptar Que ya pasó uno más Y en el reloj de antaño como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Marineros, soldados, solteros, casa Los amantes andantes que alguno creó Procú, traves, pistao Entre gritos y pitos los españolitos Dos enormes bajitos hacemos por una vez Algo a la vez Y en el reloj de antaño como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Año que para las uvas hay algunos menos A los que ya nos están echando los temeros Año que nos están en la mano los que estamos vivos Año que nos están en la mano los que estamos vivos Año que viene el reloj de antaño como de año Año que viene el reloj de un año Uno, dos, tres y cuatro y empiezo otra vez Que la quinta es la una y la sexta es la dos Y así Del cielo, del estrés Y decimos adiós, y pedimos adiós En el año que lleve a ver si un millón Pueden ser dos En la puerta del sol, como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el al Y tan de alfombra están En la puerta del sol, como el año que fue En la puerta del sol, como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el alquitran De alfombra están Los petardos que borran sonidos de ayer Y acaloran el ánimo para aceptar Que ya pasó uno más Y en el reloj de antaño, como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Marineros, soldados, solteros, casa Los amantes, andantes, si alguno creó Procú, cadáveres, brisao Entre gritos y pitos los españolitos Enormes bajitos hacemos por una vez Algo a la vez Algo a la vez Tiene el reloj de antaño, como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Algo que parará, suba, salen unos pedos A los que ya no está, a echar unos temeros Algo que nos espalda y amos que estamos vivos Algo que nos espalda y amos que estamos vivos Uno, dos, tres y cuatro Y empiezo otra vez Que la quinta es la una Y la sexta es la dos Y así El cien El cien El cien Y decimos adiós y pedimos adiós en el año que viene A ver si entre un millón pueden ser dos En la puerta del sol como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el alf Y tan de alfombra están ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!